Este es otra de las cosas que se le puede preguntar hoy a Susana. ¿Quién va a ser finalmente el humor en tu programa? Porque ella siente que nadie hay como gas allá y tiene razón. Tiene razón. Pero ¿a quién ninguneó, Luis? Ya confirmó todo lo que dijimos en este programa días atrás. Que no conocía a Caro Pardíaco o Julián Cartún, que no sabía si iba a enganchar con su tipo de humor, si podía sumar y desde qué lugar a un living mano a mano. Entonces, de a poquito... A ver, ¿está claro en algo? Los Susanos van a pasar a ser ex participantes de Gran Hermano. Están buscando empujar de la mayor manera un trasvasamiento generacional de Susana a las nuevas generaciones. O sea, que la gente de 20 años diga Susana es mi ídola. Pero esa gente no ve a Susana. Chicos, no sé si Susana es la empresa. Sí, hay que convocar nuevas audiencias. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos con el informe que preparó la tarde. Recrudece la polémica y, por supuesto, Susana está en la búsqueda de su humorista. Fíjate, mira. Susana, ¿no quiere a su humorista estrella? Yo no lo conocía, ¿paro cardíaco? ¿Paro cardíaco? ¿Paro cardíaco? ¿Paro cardíaco? Ah, ¿paro cardíaco? ¿Paro cardíaco? Es lo que le está por agarrar a Susana. A ver. Le cambiaron a Gazaya por un humorista que viene de abajo creciendo a pasos agigantados, pero que evidentemente a la Zoom no le hace ni cosquillas. Para ella no hay como Antonio. Tiene mucho malestar. Y en esta conferencia lo dejó bien en claro. La Zoom mostró un fuerte ninguneo para con quien se va a convertir en la nueva figura cómica del mítico ciclo televisivo. O sea, no es dato menor, ¿eh? La parte humorística, ¿la haría solo Caro Cardíaco o tenés más humoristas que reemplacen? Yo no sé si va a estar Caro Cardíaco. Nadie me dijo nada, te juro. Yo por ahora estoy grabando, grabando, grabando y no sé. La vuelta de Susana Jiménez. Desde el precio de la AFA con Susana Espada Puchile, Caro Cardíaco. Yo soy 100. ¿Cuánto? Community Manager, sí, de la selección. Yo no lo conocía, Caro Cardíaco. Caro Cardíaco. Caro Cardíaco. Ah, Caro Cardíaco. Es posible, bueno. Es raro. Bueno, yo no lo conocía. Y a mí me gustaban más las Barbies, tipo la Barbie con agüero. ¿Me loco? Sí, Barbie coche de pollo, que estaba buenísima. Era tipo una Barbie que se metía en un coche que es de pollo. Barbie birra caliente. Sí. Te quería preguntar por un real amigo tuyo, por Antonio Gazaya, si estás al tanto de la salud de él. No lo veo y lo extraño todos los días de mi vida. Y ahora que voy a empezar el programa, es como que me falta un pedazo de mi cuerpo, de mí. ¿Con quién puedo hacer eso? Con nadie. Nadie tiene el talento de Antonio Gazaya. ¿Cómo estás, Susana? Yo bien, bien, abuela. Porque no soñaba que esté acá al lado de Susana Jiménez. Ay, bueno, abuela, es un placer. ¿Después me va a firmar un autógrafo? Sí, lo que quiera. Yo le dije qué lindo que sos, pero no le dije te conozco. Bueno, puede ser, sí, sí, puede ser. Tiene una nena de cinco años divorciado. Ah, abuela, escúchame. Pero no me digas. De los últimos años, el mejor, decir la verdad. No, pero abuela, por favor. Vamos a probar como... Nadie puede hacer lo que hace Antonio. Nadie. Ninguno es persona que yo conozca. Entonces veremos qué pasa. Veremos si alguien puede hacer... ... ... Gracias por ver el video.